Después que las fuerzas policiales tomaran el control del sitio turístico CEMUC-Champey en Alta Verapaz, que había sido tomado por los pobladores desde septiembre de 2015, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sandage Samuels, calificó estas acciones como una usurpación. Si quieres una invasión, es una usurpación, es un abuso que se estaba teniendo del espacio. Ya ha sido abandonado, ya está fuera de peligro lo que... Hay por ley, se debe formar un consejo de administración para monumentos en CEMUC-Champey donde debe haber representación de una persona de cada una de las cuatro comunidades que están alrededor del monumento. También debe participar CONAP y también debe participar INGUAD. A la creación de esta ley se acordó un aporte de INGUAD para poder funcionar el cual ya se desembolsó en su totalidad, que es de dos millones de quetzales. Además de eso, el ingreso se tiene contemplado que debe ir 30% de esos ingresos que genere por entradas al monumento para las comunidades. La restricción es que debe ir para proyectos productivos y no todos los proyectos productivos son amigables con el ambiente, entonces ahí es donde ha habido algún problema de ponerse de acuerdo. Entonces al no ponerse de acuerdo no se ha podido ejecutar ese 30% ni los dos millones que ya desembolsó INGUAD y eso creo que fue el que trajo alguna inconformidad de algunos pobladores. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD, Jorge Mario Chajón, indicó que se coordina con los pobladores y las autoridades para llegar a un acuerdo para reactivar el sitio turístico y que los turistas visiten este lugar sin ningún inconveniente. Para Desea TV informó Noé Pérez.